Este temita que les voy a hacer ahora es una canción, es una versión que pertenece a dos muchachos que ya partieron uno de ellos, mi esposo Luis Fabiano y su compañero Carlos Peralta se llama Esposa Mía, dedicada a las esposas, a las mujeres esposas lo vamos a hacer en sobre Los poetas, los poetas dicen cosas muy bonitas los artistas no modelan ni una diosa pero todos olvidaron de que existe una mujer que el mundo llama esposa esposa estando contigo gracias al cielo por unirte a mi esposa un hogar formado y mi nombre te he dado eres parte de mi esposa gracias llegaste a mi camino cambiaste mi destino para hacerme feliz y mi anhelo es tenerte dichosa conservar tu cariño y llamada vamos a pasar y llamada vamos a pasar Llegaste a mi camino, cambiaste mi destino para hacerme feliz. Mi anhelo es tenerte dichosa, conservar tu cariño y llamarte amada esposa.